en alguno de mis vídeos con la compra semanal he comentado que me gusta preparar los yogures caseros en esta yogurtera de Lidl de la marca Silvercrest y muchas de vosotras me habéis comentado que si podía grabar y la verdad es que es algo muy rápido y fácil solamente necesito un litro de leche entera yo la tengo de mercadona pero vamos que puede ser de cualquier marca y de cualquier supermercado y ya está es solamente un litro de leche y luego lo que necesitamos es un yogur también es de mercadona pero lo mismo al igual que la leche puede ser de cualquier otra marca y utilizo un litro de leche y un yogur y nada más también podemos añadir azúcar mermelada bueno lo que más os guste no un cacao en polvo y muchísimas cosas más eso ya depende del gusto de cada persona pero yo hago simplemente así yogures naturales y ya está y ahora lo que tenemos que hacer es mezclar con una varilla más que nada para que la leche se mezcle bien con el yogur bueno yo creo que ya está es solamente mezclar un poquito y listo y luego tenemos que echar esta mezcla en los caritos que vienen con la yogurtera un yogurtera es del líder como ya lo he comentado de la marca silvercrest pero vamos que las hay de muchísimas marcas este modelo trae siete vasitos y las tapas son de plástico y los de cristal y la verdad es que la llevo utilizando creo que no sé un año y medio o dos años no estoy segura la verdad es que funciona muy bien y a mí me gusta mucho como salen los yogures hay veces que se me olvida prepararlos y así que los compro pero intento tener los yogures caseros se nota mucha diferencia en el sabor la textura y todo y a mí la yogurtera me costó nada creo que 10 euros o algo así la compré en el factory de lidl pero vamos cuando la suelen traer en lidl está a 15 euros como mucho y no no saco los botes de aquí ni nada simplemente los junto todos bien y el primero levanto un poquito para que no se me caiga la mezcla por toda la yogurtera y casi siempre el último me queda como que medio vacío pero bueno como podéis ver con un litro de leche y un yogur tengo los siete vasitos llenos se supone que ahora hay que poner esta etapa y encender lo que es la yogurtera y no poner estas tapas yo siempre pongo no las enrosco simplemente así las dejo como sobrepuestas y ya está y no sé siempre lo hago así y no creo que afecte absolutamente nada puede ser que si yo lo hago así pero según el fabricante no hay que colocar estas tapas solamente colocar esta y doy al botón tienen que estar durante 10 horas en la yogurtera los botes y ya como son ahora mismo las 7 y 20 hasta por la mañana más o menos no pasa nada si están un poquito más de 10 horas normalmente bueno yo enciendo por la noche y suelo apagar nada más despertar me apago la yogurtera no se apaga sola esa es la única pega que pongo ya podía apagarse sola y es mucho más práctico no tienes que estar pendiente si a las 6 de la mañana la tienes que apagar lo que sea no entonces dejo la yogurtera hasta por la mañana y enseguida vais a ver el resultado estoy preparando el desayuno para mi hijo siempre en las compras semanales comento sobre los copos de avena y muchas de vosotras no habéis comentado y como los hago muy simple la verdad es que nada como habéis visto he puesto un poquito de leche en el caso a calentar y leche normal de vamos leche de vaca entera y para mí suelo preparar con alguna bebida vegetal en este caso tengo esta pero no creo que voy a preparar hoy copos de avena para mí y luego he hecho un poquito de canela en polvo también de mercadona y la canela aporta así un toque como no sé a mí me gusta y a también y lo que sí que me gusta también echar es una pizca de sal pero nada una pizca y ahora es cuando voy a echar los copos de avena en este caso los tengo integrales no los otros que suelo comprar en mercadona suaves no estos tardan un poquito más en prepararse pero también a mí me gusta más el sabor con estos y las cantidades son más o menos al ojo preparo casi todos los días copos de avena así que no suelo medir de todas formas tengo esta cucharita de ikea viene con una más pequeñita en color amarillo y para los copos de avena suele utilizar esta está pitando el microondas y no hay forma de que se vaya y también casi se me olvida unas poquitas uvas pasas pero nada muy poquitas y lo has hecho así tal cual con la mano y ya está hay días que pongo nueces otros días uvas pasas arándanos según lo que tenga y según lo que me apetezca a mí y ahora nada simplemente muevo un poquito para que se mezcle todo pongo la tapa y ya también casi se me olvida la yogurtera ya está apagada son las 7 y cuarto y la hemos apagado más o menos a las 6 de la mañana y tiene que estar 10 horas pero si está 11 horas no pasa nada no va a pasar nada los yogures hay esto creo que ya está empezando tengo que bajar la temperatura una vez que ya ha empezado a hervir lo único que hago es bajar la temperatura lo muevo todo un poco tenía 9 y ahora dejo en 5 y ya está voy a colocar la tapa y estos copos integrales tardan un poquito los otros nada en tres cuatro minutos están estos a lo mejor necesitan 10 minutos o algo así no y luego ya añado lo que es el plátano casi al final bueno vamos con los yogures hemos apagado aproximadamente a las 6 de la mañana y son las 7 y cuarto están todavía calentitos y la verdad que tienen muy buena a ver voy a acercar un poquito creo que lo podéis ver bien el yogur está muy bien cuajado lo único están todavía calientes y ahora lo que hago es guardarlos en la nevera para que se enfríen todos y ya está ya más o menos dentro de dos o tres horas se pueden comer perfectamente y la única pega que pongo a esta yogurtera es que no se apaga sola tienes que estar pendiente para apagarla hay veces que pongo los yogures por la mañana y apago ya por la tarde después de 10 horas y casi siempre suelo ponerlos por la noche y apagar por la mañana pero ahora sí que enrosco las tapas antes no se ha dejado así solamente sobrepuestas y pero vamos que el fabricante dice que no hay que colocar las tapas yo siempre las colocó no sé no creo que perjudique los yogures y lo que son los copos de avena y que esparar un ratito voy guardando los yogures bueno los copos de avena ya casi están y como ya lo he comentado antes estos integrales tardan un poquito más en cocinarse los otros de mercadona suaves en tres minutos están pero a mí personalmente me gustan más estos y a mi hijo también y mientras tanto como ya lo habéis visto he dejado todo recogido y ahora voy a cortar el plátano el plátano es bastante dulce por lo tanto no hace falta añadir más azúcar ni miel ni nada pero bueno que cada uno prepara los copos de avena como más le gustan a nosotros nos gustan así para mi hijo lo preparo de esta manera pero también lo vamos cambiando y para mí lo único que cambia es eso que preparo con alguna bebida vegetal y no con leche de vaca y también me gusta añadir los frutos rojos congelados de mercadona y siempre voy cambiando lo que es la fruta hay días que lo hago con fruta otros días me añado un asma pero otros días añado a lo mejor un poquito de medio aguacate ya cuando están los copos de avena preparados cuando me apetece tomar los copos de avena salados entonces añado aguacate tomate cuando preparo los copos de avena para mi hijo suelo mezclar lo que es la fruta con los copos a él le gusta así para mí me gusta echar lo que son los copos de avena y luego colocar la fruta así como más estético no pero él busca más lo que es el sabor y no la estética y a él preparó como le gusta a él y ya está de todas formas yo creo que está más rico así todo mezclado como le gusta a él porque se mezclan los sabores la fruta también coge la temperatura de los copos de avena y está mucho más rico pero bueno que se puede preparar de las dos formas el otro día estuve en lidl y compré este preparado para pan con semillas de girasol también pone con masa madre de la marca belbach y es así la bolsita hacer un poquito para que lo podáis ver a ver si se enfoca la cámara bueno de todas formas en lidl hay diferentes tipos de preparado para pan y para aquí en la parte de atrás ponen en la panificadora receta para preparar un pan aproximadamente de 750 gramos tiempo de elaboración tres minutos solamente tenemos que verter 320 mililitros de agua tibia en este molde de la panificadora y 500 gramos de preparado media bolsa está y ya está y simplemente seleccionamos aquí aquí pone seleccionar el programa por ejemplo normal tostado o seguir las indicaciones del fabricante de la panificadora mi panificadora es de lidl tiene muchísimos años pero ahí está sigue funcionando ya hay otros modelos más avanzados estéticamente más bonitos pero bueno mientras funciona la tengo aquí y no la pienso cambiar el día que deje de funcionar compraré otra y ahora pues eso tengo preparados aquí 320 mililitros de agua tibia en el molde como podéis ver he colocado lo que son las varillas y el molde también tiene muchísimos años al igual que la panificadora pero en fin mientras funcione aquí está y voy a echar lo que es agua y luego ya lo que es el preparado voy a poner la báscula en cero y coloco esta bolsa y fijaros pone que trae 982 gramos no trae un kilo como lo pone en la bolsa en fin da igual la báscula también es del líder de la marca silvercrest y también la tengo desde hace muchísimos años y voy a voy a echar aproximadamente la mitad del preparado como lo pone allí y volveré a pesar y así ya casi siempre los ingredientes he hecho en el molde saco el molde fuera de la panificadora porque así si algo se me cae por fuera no tengo que estar limpiando la panificadora es mucho más complicado puede volver a pesar a ver cuánto 618 puede echar otro poquito pero tampoco mucha cantidad más que nada para no pasarme porque ahí ya está efectivamente 514 voy a dejarlo así y ya está y esto ya lo dejo para el otro día y bueno y ya está ahora solamente tenemos que colocar lo que es el molde me aseguro de que el molde quede bien encajado y ya está bajo la capa este modelo cuenta con 12 programas voy a seleccionar el programa número uno con este botón donde sale así como un librito vamos seleccionando el programa ahora tengo que ir hasta el programa número uno lo tenía puesto pero bueno y se puede también preparar mermelada y bueno muchas cosas programa número uno ahora seleccionamos lo que lo que es el peso del pan aquí lo tenemos más en 750 aquí un kilo y aquí un kilo 250 yo lo que hago selecciono el kilo 250 me gusta que se mezcle todo muy bien pero en esta bolsita con el preparado pone que seleccionemos 750 gramos yo no voy a hacer caso yo hago a mi manera y voy a seleccionar esta opción de un kilo 250 y luego también tenemos que seleccionar el punto de tostado si lo queremos muy tostado menos tostado a mí me gusta muy tostado ya que también me es este esta opción muy tostado aquí muy poco tostado medio y muy tostado mi panificadora ya es muy vieja y así que tampoco lo tosta así como que mucho no deja más bien como medio tostado pero si vosotros tenéis el modelo nuevo seguramente seleccionando esta opción medio tostado quedará bien pero como la mía ya es muy vieja no tosta demasiado entonces selecciono este muy tostado y no vais a ver que el pan no sale muy tostado y ya está ahora solamente damos a este botón como podéis ver en la pantalla se ve todo lo que hemos seleccionado una flecha nos indica 1250 gramos el tamaño del pan aunque tenía que poner a 750 la otra flecha nos indica muy tostado y luego está en el proceso que está ahora mismo la panificadora y se está como precalentando creo que significa esto y de todas formas dentro de 20 minutos o media hora algo así la panificadora pita así un sonido muy muy fuerte y ahí es cuando podemos añadir algunos frutos secos o no sé lo que quiera cada uno a mí me gusta añadir pipas de calabaza semillas bueno diferentes tipos de frutos secos y hay veces que añado otras que no en fin eso ya según el gusto de cada persona en tres horas y poquito tendremos el pan preparado y ya lo vais a ver y de todas formas también después tengo pensado preparar este otro pone preparado para pan integral pan de centeno trae esta bolsa también un kilo y es de la misma marca belback supongo que se prepara de la misma forma como podéis ver aquí pone modo de preparación en el horno no pasa nada si no tenéis panificadora podéis comprar este preparado o cualquier otro y lo hacéis en el horno normal mi corriente de toda la vida y luego en la parte de atrás pone en la panificadora receta aproximadamente para un pan de 750 gramos tiempo de elaboración tres minutos verter 350 mililitros de agua tibia en el molde y añadir 500 gramos del preparado medio paquete seleccionar el programa integral tostado seguir las indicaciones del fabricante vamos lo mismo simplemente tenemos que añadir 350 mililitros de agua y en este otro que está en marcha hemos puesto 320 si no me equivoco y ya está y lo que también cambia es el programa integral tostado y aquí hemos seleccionado normal tostado programa número uno integral en mi panificadora es número 3 pero bueno que según la panificadora de lidl de audio de cualquier otra marca así que después de cuando se termine de preparar este pan seguramente que voy a preparar este otro de centeno y sobre todo para mí a mí este tipo de pan me gusta y lo que suelo añadir son las uvas pasas nueces pipas de calabaza mientras el pan se está horneando voy a preparar unos gofres en esta gofrera de lidl de la marca silvercrest la más básica la mía es en color negro pero bueno que la suelen traer en diferentes colores y es la más básica que hay de todas la más económica me funciona muy bien y también la tengo desde hace muchísimo tiempo y en esta ocasión tengo pensado preparar gofres de plátano pone aquí que salen aproximadamente 8 unidades y los ingredientes son estos 150 gramos de mantequilla blanda 100 gramos de azúcar 3 huevos 2 plátanos 150 gramos de harina y 5 gramos de levadura en polvo pero además yo también voy a añadir un poquito de coco rallado aquí lo tengo y también tenemos otra receta de gofres de coco pero no voy a preparar esta sino que la de los plátanos y simplemente añado un poquito de coco y ya está a nosotros en casa nos gusta mucho la mezcla de plátano con coco el sabor olor y todo y es súper fácil simplemente tenemos que mezclarlo todo bueno ahora estoy cortando dos plátanos y como ya lo habéis visto he mezclado en un bol mantequilla huevos y el azúcar he puesto un poquito menos de azúcar más que nada pues eso como los plátanos están dulces y luego también los gofres vamos a acompañar con dulce de leche o no sé todavía con leche condensada entonces para no añadir tanta cantidad creo que puse 70 gramos ahí pone en el libro pone 100 gramos de azúcar y yo puse solamente 70 gramos de todas formas eso ya según el gusto de cada persona y los plátanos lo suyo es que estén maduros pero no tengo muy maduros así que estoy cortando estos y ahora los voy a aplastar un poquito con el tenedor y ya está cuando están maduros no hace falta ni cortar simplemente aplastas con el tenedor y listo por cierto la tabla de cortar es de seguir y me gusta mucho es muy bonita y también se ve como que muy decorativa estaba dudando si utilizarla como para cortar o simplemente como elemento de decoración pero al final sí que la voy a utilizar como tabla de cortar en la cocina y ya si queréis puedo dejar debajo del vídeo el enlace y también mi código de descuento y además lo que es el código de descuento ya sabéis que lo podéis utilizar en toda la web de se in para la ropa para cositas de hogar belleza me ha gustado aplastar estos plátanos pero al final lo he conseguido y ahora ya solamente tengo que añadir los plátanos al bol y lo que es la harina cuánta harina pone ahí 150 gramos de mantequillas y en azúcar tres huevos dos plátanos y 150 gramos de harina y 5 gramos de levadura en polvo vale pues simplemente añado esto y lo vuelvo a mezclar todo y ya está para no manchar muchos recipientes lo que hago coloco este bol encima de la báscula y lo pongo en cero y una vez que está la pantalla en cero añado harina azúcar o lo que tenga que añadir y así solamente manchó un bol y ya está y hemos dicho que harina eran 100 gramos de unos 150 una cuchara aproximadamente de estas grandes soperas es más o menos 25 gramos así que también se puede medir con cucharas pero prefiero hacerlo con la báscula yo creo que en este tipo de recetas siempre es mejor utilizar báscula y voy por cien son 150 así que una más no muy cargada y ya está un poquito más 150 y ahora tengo que añadir 5 gramos de levadura en polvo tengo este sobre que es de lidl creo es este así de la misma marca que el preparado de pan a ver si lo podéis ver así por cierto al pan le quedan 58 minutos voy a añadir un poquito así más o menos al ojo este sobre trae 15 gramos por lo tanto nada muy poquita cantidad una tercera parte ya está son 5 gramos que necesito un poquito más otro poquito y listo yo creo que es mejor comprar levadura en polvo en un bote y por ejemplo la que se vende en carefour de royal y es mucho más cómodo coges con la cucharita y no tienes ahí 20 mil sobres a medias y ahora también voy a poner un poquito de coco rallado pero vamos que la receta no no trae coco simplemente añado porque a nosotros nos gusta nada tres cucharas bueno como podéis ver la masa ya la tengo lista y también mientras se está calentando la gofrera he recogido todo un poco he cambiado este ladrón porque no podía enchufar la gofrera y bueno en fin la masa tiene esta textura así espesita y la mía es en color marrón porque utilizo harina integral pero vamos que podéis utilizar harina blanca de toda la vida y ya está yo siempre utilizo harina integral y me gusta mucho el sabor y con harina blanca la masa sale un poquito como más líquida no tan espesa pero vamos que esto no cambia el sabor de los gofres una vez que vemos que la gofrera está caliente es cuando podemos ya empezar con los voy a coger más o menos esta cantidad lo que es un caso y lo que pasa es que la masa como está un poquito espesa entonces tengo que echar dos veces y ya está bajamos lo que es la tapa y listo creo que se me está quemando no pero no pasa nada si el primero se quema no pasa nada tiene muy buena pinta y el olor no os podéis imaginar bueno he terminado con los gofres como podéis ver tienen muy buena pinta y huelen genial el plátano cuando está caliente huele muy bien y me han salido siete unidades en la receta pone que salen ocho a lo mejor los míos son un poquito más gorditos no lo sé y voy a tomar con dulce de leche de mercadona a mí lo que es leche condensada dulce de leche nutella me encanta aquí tenemos el pan ya está horneado han pasado tres horas y pico son las vamos la una y vamos a ver sinceramente no sé qué opinar yo siempre preparo el pan en la panificadora de lidl con los ingredientes que tengo en casa la harina la levadura panera vamos todo lo que tengo en casa y los preparados para el pan en lidl he comprado para el pan integral y me ha gustado pero yo creo que para el pan así blanco no he comprado nunca menos este con pipas de girasol así que sinceramente no sé qué decir se ha tostado bastante lo único se ha quedado como muy bajito yo cuando hago el pan de harina blanca en casa queda un poco como más elevado más esponjoso creo ha quedado crujiente por fuera y ahora lo cortaré para que lo podáis ver por dentro y fijaros en la parte de arriba como que no se ha quedado así como siempre redondito se ha quedado como más aplastado no sé a qué se debe esto no tengo ni idea pero sí que me gusta tiene así como está crujiente voy a cortar para que lo podáis ver yo creo que todo el mundo sabe el pan no se debe de cortar mientras está caliente pero como yo lo quería enseñar cómo está por dentro entonces lo he cortado pero tengo que decir retiro todo lo que he dicho negativo sobre el pan me encanta cómo ha salido por dentro fijaros cómo está qué pinta tiene y además huele genial ya sabéis que las pipas de girasol cuando las estamos tostando o se están dorando dentro del horno huelen muy pero que muy bien me gusta cómo ha salido el pan sinceramente me encanta somos de pan así estilo alemán y este ha salido como eso pan alemán me gusta mucho en fin estoy contenta como me ha salido el pan así que todavía me queda media bolsa para otro pan y ahora voy a poner este pan de centeno integral y a ver cómo sale este creo que ya lo he comprado y sí que me ha gustado cómo ha salido bueno este también me gusta simplemente este detalle en la parte de arriba que no ha quedado así redondito en un principio me hacía dudar si me va a gustar o no pero sinceramente lo vuelvo a enseñar fijaros qué pan por dentro me encanta y bueno eso es todo creo que este pan ya no me dará tiempo de enseñar cómo ha quedado lo grabaré y a lo mejor lo enseñaré en otro vídeo si queréis y si no pues no eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo como ya os habéis dado cuenta en el vídeo de hoy he utilizado todos los electrodomésticos de lidl y son de muy buena calidad me gustan y además algunos así pequeñitos suelo comprar en el factory de lidl a muy buenos precios eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día chau chau